Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 5 Vamos allá, juego de Ubisoft, como ya sabéis lo estoy jugando aquí en PC Aunque lo voy a jugar por supuesto con mando, ya que soy bastante manco con el teclado y el ratón Y este juego para mi creo que va a ser mucho mejor con mando Así que nada, ahí está Far Cry 5 Vamos a ver que tal está el juego, le tengo bastantes ganas Así que nada, sé un poquito del juego, que el malo es... Bueno, tampoco quiero contarlo, así que nada Fuera los spoilers, iniciando sesión como PJ17DX3 Nombre que por cierto lo tengo en la consola, en Play y también aquí en Ubisoft Así que me podéis añadir y agregar y todo el rollo Vale, he estado haciendo un test y acabo de reiniciar el juego y demás Así que vamos a ello, voy a probar un momentito aquí en opciones a ver si el sonido o no, la imagen quizás La imagen como ya veis está bastante bien, todo a ultra, sí señor, se ha quedado como se ha quedado Esto es lo único que no he pillado, así que podemos poner un poquito más de brillo Y también más de contraste Y yo creo que ya estaría, porque esto... Nada, de esto no lo quiero Igual no sé, la escala de visión un poquito más, no lo sé la verdad De momento lo veo bien Y la interfaz también la veo bastante bien En cuanto a juego me gustaría saber un poquito Desactivado, ok, marcar con arma, conducción Me interesa una cosita que serían los subtítulos Los subtítulos, subtítulos Que están aquí, así que están activados, ¿no? Pues estupendo, pues ya estaría todo Vamos a jugar, vamos a ello Ya directamente, perdón, se nos pone aquí algo A ver, juego, perdón, perdón, perdón Que estoy en ajustes todavía, se me va la olla Nueva partida, ahora sí que sí Cómo no tengo que hacer algún tipo de fail Vamos a jugar en normal Y aquí, ah, vale, que tenemos que seleccionar tío o tía Eh, mola, mola Pero vamos a elegir un tío, no sé por qué Mira que me gustan las tías Pero, no sé, hoy me ha dado por el tío Así que venga, vamos a hacer Un hombrote, a pesar de todo lo que has hecho Puedes salvarte, que estés aquí No es un accidente, ni una casualidad El padre, este Montana El país del gran cielo El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo... Llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia No lo entiendes Nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente, hijos míos Primero compraron las granjas de la zona Luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta Poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos de lo que es Kabad ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman El padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen No tienen fe Vámonos Vámonos A tope Con Kratos Ah no Es el padre Vale Copiota Ya lo hizo Kratos antes Fuera Vale, vale Esto ya son gráficos Del juego Estaba diciendo Joder, madre mía Cómo se ve el jueguecito Pues ahora se ve como puta mierda Por poner un video así Con tanta calidad Me recuerda al Just House Estamos en territorio de Santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Verás Va a explotar todo Y nos vamos a caer Lo veo venir A ver, bazoca ¿Un bazoca por ahí o algo? ¿No? Pues vuela bazoca, tío Vuela que nos estrellamos Cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Quieres seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando Que el Marshal recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio Corto Deberíamos haber traído a Nancy En lugar de al novato Nadie se atreve con ella Sí, sí El novato El novato le va a reventar todo, chaval El proyecto de los edenistas Es convertirse en santos Es lo que se creen Él no está bebiendo Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados Hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos Pero si lo está diciendo Desde el principio Que está cagado Uy, uy, uy La parroquia está ahí A la izquierda Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshal Vamos allá Vamos allá Sí, señor Pues Creía que nos iban a derribar, tú Aunque ahí hay peña Con lanzallamas y demás Pero esto que es, tío Estamos Aterrizando delante de ellos Estamos tontos ¿O qué? Pero que nos van a reventar Normal que esté cagado, tú Sí, sí Reza, reza Tú mueres el primero, amigo He de apuesta que muere Ese muere El del bigote muere el primero Va a hablar Y pum Disparo en la nuca, amigo A ver A ver, gráficamente No está mal Pero luego comento ¿Vale? ¡Ah! Que te mato Te reviento, ¿eh? Payaso Con esa barbita De Kratos Que me lleva Aquí el juego Se está copiando mucho De God of War, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces tú? Que si calvo Que si las barbas Tío Ya está, ¿no? Encima tatuajes O sea, solamente falta Un hacha Que bueno, no lleva un hacha Lleva otro utensilio, ¿no? Pero Todos los problemas se resuelven ¿Y tú qué? ¿Ah? ¿Están cantando? Bueno, ya sabéis cómo son los Far Cry, ¿no? Que empiezan siempre ahí fuertes Pero de momento nos enseñan Un poquito De momento relax Para que dentro de poco Estalle la acción ¿Vale? O sea, va a ser así Ya estoy aquí, gente Eh, Marshall Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Sin líos, ya verá Calma Vale Venga Hudson Hudson A la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie Novato Conmigo Joli ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Lo que no entiendo Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Sí En la sección de De fallecidos Todo irá bien Verás Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Pues claro Se acaba de abrir la puerta Mongolo Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos que pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Uy, uy, uy Pero no se lo permitiremos Vamos No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño No sufriremos más A la mierda Yo, Seth, sí Tengo una orden de arresto En tu contra Por sospecha de secuestro Con perjuicio La has liado Marcha Y donde pueda verlas bien Pero tío Primero que se ponga una camiseta Que se va a enfriar Aquí están Langostas en el jardín Pero que jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma De ese sitio Venga No te muevas No dispares No dispares Bajar las armas Calmaos todos El marcha al final es gilipollas Esperábamos este día Estamos preparados Idos Idos ¿Cómo me molesta esa... Ese... Dios no dejará que me lleven Idos Idos Venga, hasta luego Vio uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Ven, avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Madre mía que te fumaste, amigo Y el infierno le siguió Novato Esposa a este hijo de puta Tío, no insultes Verás Dios no dejará que me lleveis Me va a arrancar la cabeza, tío ¿Qué hago? No me ponen ningún botón Novato, espósalo Ahora Si no me ponen ningún botón Soy inútil A veces lo más razonable es Alejarse Verás Es una trampa Y yo pues empieza extraño No me esperaba para nada esto Igual nos atacan luego Cuando lleguemos al Al tío este Si llegamos Al helicóptero Bueno, igual llegamos al helicóptero No lo derriban Que yo sigo pensando Que el helicóptero Debería haber caído O sea que A ver quién hay por ahí Si no puedo No me dejáis Madre mía Este tío Lleva ahí unas Unas rajas Y demás ¿Qué ponen? ¿Las faldas? ¿Tani? ¿O algo así? ¡Atrás! ¡Atrás! Pío, el Marshall ese La está liando un poco Encima Toma, toma Pedrada Pringao Pero no dispare El Marshall En serio Ese está loco Venga, afuera Afuera A ver, a ver ¿Vosotros habéis pagado el trayecto? No, no Pues fuera de aquí Y tú también Aparta ¿Pero qué haces tú? Que no, que no Que si no pagas No entras Joder Tenéis que pagar Que la gasolina No es gratis Ostras ¿Qué cojones? Un no te has ido Para arriba Y las helices Le han golpeado Y ahora el helicóptero Está cayendo Como predije Igual debería ser yo el padre ¿No? Ya que predigo cosas No sé Llámame loco Aunque claro También siendo un Far Grey Habiendo jugado Los dos anteriores Estaba claro ¿No? También igual El Marshall Está aquí Ahí veo Ahí veo Una cabeza flotante Ah, no, no, no No es un bug No, vale Creía por un momento Que era un bug Que veía aquí Los auriculares ¿Dónde está el bigotillo? El bigote Se estaba montado ¿No? Uy El padre se ha largado También Venga Tú puedes Novato ¡Hombre! Buenos días ¿Cómo está usted? Lo que yo no sé Es por qué El novato siempre es gilipollas Bésame, tonto ¿Qué está pasando? Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Sí, padre Alabado seas Ahora sí Nadie vendrá a salvarte Oye, viene un coche o algo, ¿no? El coche de ellos Se ha amparado bajo la sombra De sus alas Todo marcha según los designios de Dios Sigo con vosotras Puto brillado El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Lo que ya ha terminado la caída Buena 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 También Tresitas Los heraldos De la luna Verán la verdad No hay que salir de aquí No hay que salir de aquí ¡Puede la cosecha! No hay que salir de aquí Pues la cosecha Toc de tu El novato Como un imbécil Pues aquí está Sin hacer nada Eso Agárrenle el pie No te quites tú el cinturón Y no salgas por patas No me digas Marshall Eres todo un genio Amigo Venga Y yo me quedo aquí ¿Por qué no? Me gusta Ahora Buena idea ¿No? Lo de quitarse el cinturón Ahora Ten cuidado con el Con el techo Ahora Si no le doy a la A No soy capaz De huir Vámonos Uy Que recuerdo A Park Raid 3 Vámonos Esquivo palas Porque Soy neo Vámonos 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 Puedo ir por cualquier sitio Porque ahora voy yo por aquí Porque estoy grillado Igual me tienen que pillar Por cierto Está fluidillo esto Caídita Caídita Sí señor Uy Habrán dejado por aquí Algún pollo o algo Tío Yo tengo hambre Bueno en fin Epa Si tengo aquí un machete Cogemos Claro que sí Lo agarramos Bueno no es un machete Es un trozo de madera Que bueno Madera aquí Creo que igual Madera por aquí hay Pero no sé Estaría bien mejor Un cuchillo Quizás Mira ahí veo un Un nota Sigilo Ok Yo soy ¿Cómo se agacha uno? Esto es Con el círculo A tope A tope Vamos a por él Vamos a por él Está diciendo Uy que buena noche ¿No? No No está diciendo eso Lo encontré Encontré a Matthew Malas noticias ¿Lo he buscado? Toma malas noticias Claro El que estaba hablando contigo Seguro que no se da cuenta ¿No? De que ya tú no hablas ¿A que seguro que no? ¿A que seguro que no? Vale ¿Por aquí tenemos alguien? No Tengo que adaptarme Pero muchísimo A la sensibilidad O sea O sea Pero muchísimo Vale Tenemos armas Por aquí No Tenemos un prismático Mira tú por dónde Qué utilidad Y aquí tenemos las armas Vale Ok Sí señor Tenemos aquí Otro palo Esto es un bate Me gusta el bate Así que guay Yo reviento con el bate Amigos Como digo Perdón Tengo que adaptarme Un poquillo A la A la sensibilidad Vale Y objetivo Porque ahora mismo No lo sé No tengo ni idea De a dónde ir Me voy por aquí Tú Hasta luego Hola Buenas noches Creo que los he perdido Creo que los he perdido Ve un Un trailer Cerca Está justo a un puente largo Voy a intentar entrar Qué casualidad Será este puente largo Escuchad Si aún hay alguien Con vida Igual es una trampa Igual es una trampa Igual me ve alguien No, no, no No me ve nadie En serio Tengo que adaptarme Un poco A la sensibilidad Vale De momento Lo juego Está bien O sea Lo que quería decir Al principio De que gráficamente Es una mierda Cuando dije al principio Es que después De esa cinemática Que se veía estupendamente Si me ponen luego La cara de un personaje Y se ve ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Y ellos marchan Estás empanado tú Pensé que te tenían ¿Qué dices? Estoy bien toco Tú no lo has registrado Eres inútil ¿Qué pasa? En fin Este tío Yo flipo con este Madre mía Un vistacito Y ya está registrada Ah bueno Que esto no va de lutear El que no tenían ni idea Ah no Espérate Que es la casa del amigo Bueno Tú igual estás Muy cercano a ellos O sea que Botiquines Yo te mataba Y me quedaba Con tus cosas Eso lo he aprendido Mucho en Fortnite Y empujo Y todo eso ¿Qué es lo que se lleva ahora? La pillamos Y ponemos rumbo Al noreste En pocas horas Estaremos de vuelta En Missoula Luego Regresamos aquí Con la Guardia Nacional Al completo Y nos encargamos Del resto de esta Vale Pero Pero si estás hablando Tú solo Cambrón No me mandes a callar Que yo no estoy hablando ¿Quién ha roto los cristales? Verá la muchacha Cuando venga A fregar A decir ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Uy! Tranquilidad Gente Tranquilidad Yo Soy bueno Uy Los bidones rojos Igual Explotan Vale Igual la sensibilidad La tengo Hice una mierda Amigo Vale 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 Le da justo Ha muerto Ha muerto El marchal Este Este tío es inútil O sea Se va a ir a por todas O sea La ira Vale 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 Recargamos Recargamos Ah Estoy muy loco ¿Esto tiene auto pintado? No lo sé Igual tiene un poquito El marchal ese aguanta Parece Bueno que si tiene Autopuntado Un poquito Mira Un poco Bueno Bueno Un poquito Digo Y aún así fallo Increíble Se está muriendo Pues es lo que te mereces Cabroncete A ver A ver A ver Sigilo Sigilo A ver El autopuntado Es una mierda Y yo Para el autopuntado Me cago en todo Vale 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 Recargamos Recargamos El maldito Autopuntado Tío Pero me está salvando La vida También Madre mía Pero tranquilo Si acabas de reivir Espérate No sé José No sé No sé Tú Jesucristo Se tomó su tiempo Para saludar A sus amigos Y demás Cuando reivir No sé Un botiquín Vale Me voy contigo Amigo Vámonos Pero arranca Tú Gilipollas Que eres El que lleva El coche En marcha ¿Este qué le pasa? Este es imbécil Sujétate Sujétate tú Chaval Que yo Estoy mirando Buen trabajo Y dice Pues claro Y lo he hecho yo solo Bueno Yo en ti No confío La verdad Oh no Oh no Han bloqueado Oh no Sí, sí Que la compañía Tuya Ya queda claro Venga Arrasa con todo Ahí Que es Sin faltar Esto es Un buff A tope Da igual Tío Vámonos Tú no mire Por donde vamos ¿Qué dices? ¿Qué usas? Pero estás Un vaísimo ¿No? Amigo Vámonos ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio yo esto? Oh Pa' vosotros Otro más por ahí Y No, no explota Tío ¿Por qué no explota? No sé por qué No explota Tío Es que Es que Los flipo Marchal Los flipo Tío ¿En qué En qué momento Se te ocurre Venir para acá Tío? Menos mal Que he pillado Botiquines Aquí a tope Pero tío Me estoy muriendo Me estoy muriendo Que no me queda vida Me muero O sea Pero Marshall ¿En qué momento Pensabas Que este era un buen plan? No En serio Coméntame ¿En qué momento Has pensado Que esto era un buen plan? No dejemos que eso avarice ¿Qué dices? El padre está aquí a tope Tío Madre mía Con el pringao Este Que eres un pringao Eres un pringao No, espérate Que ahora te vas tú solo Con el coche Que no pites Que estás alertando A los malos Tú Es que es gilipollas ¿Pero qué haces? Deja de pitar Gilipollas Que ya sé dónde estás Nada Es que Es que me cago en Me cago en vosotros ¿Qué? Me cago Yo Te voy a romper La crisma Amigo Sujétate Sujétame Esta Voy a golpear Muy fuerte Si no fuera por ti Si no fuera por ti Estaría muy tranquilo Ahora mismo Yo con que no me den Ningún disparo Estoy contento Genial Merche Vámonos Vale Tengo muy poco botiquín La vida se me recarga Así que Genial Se me recarga Bueno Sí Úsalo Pero ¿Cómo lo uso? ¿Tú? Me cago en todo Voy a ir matando Un poquito Porque vaya tela Vale, vale, vale Algo he tirado Vale Creo que lo que Lo que tengo que hacer Es pegárselo A los vehículos Tú Vale Una cosa así A ver si se lo pego A ver si se lo pego al avión Tú Eh, casi se lo pego ¿Eh? Ah, estaba ahí Al piste Venga, uno menos Pues claro Si Soy un crack Amigo Tú confía en mí Tú confía en mí ¿Vale? O igual no mucho Vámonos No sé si era bueno o malo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y yo pues Algo habrá hecho ¿Para qué venga tú? Pero hijo mío ¿Te quiere ir de la carretera? ¿No ves que están todos pillando la carretera? Amigo O sea El padre me comen los hue... ¿Cómo? Pero bueno Deja de hispanar tú ¿Una broma? Tú eres una broma Cúrate, 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 cúrate Cuidado Cuidado dice Pero ten cuidado tú Que eres el que conduces Me cago en marcha La que has liado Yo no te voy a salvar O sea No, no, no Ahí te puedes ahogar Amigo Ahí te puedes ahogar No, si encima Se salve el cabrón Eso Tú déjame a mí ahí Con la que has liado Y el cabrón me deja O sea El no te hace larga De puta madre Marcha el puto amo La que ha liado El cabrón este, chaval Y yo creía que el viejo La iba a liar Pues sí Claro que sí La juventud de hoy en día Que no sabe cómo es el respeto No sabe comportarse Bueno Soltadme Soltadme No, eres un pringado De los Estados Unidos Que es diferente Buenas ¿Tú quién eres? Gandhi ¿Es Gandhi o qué? Ha abandonado sus principios Y ahora Se dedica a matar Bueno pues me recuerda mucho Al Far Cry 3 Lo típico O huimos Nos Entre comillas Hieren O nos Bueno pues nos tumban O lo que sea Y viene uno que nos rescata El cual será de otra secta Y dirá Hey tú Vas a hacer esto Esto Y vas a hacer el recadero El recadero El recadero Vamos a hablar Oh no Una cama Me retiene una cama Es increíble Hola ¿Sabes qué significa esa mierda? ¿Cuál? Ah, ¿la bandera te refieres? Que todas las carreteras Están bloqueadas Las líneas telefónicas Cortadas Significa que no podemos Recibir ni emitir señales Pues mis muñecas Están ahora bloqueadas Tío Pero sobre todo Que estamos jodidos Yo más que tú Ahora mismo La maldita caída Creen que el mundo Está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro Que has peleado Lo mejor que podría Hacer ahora Sería entregarte Anda ya Si nos vamos a ir nosotros dos A A pillar un poco de droja ¿Eh? Joder Alguno sabrá por qué lo digo Miradle la cara Hombre, miradle la cara Breaking bad Breaking bad, tío H2O, amigo H2O Quítate ese uniforme Hay que quemarlo ¿Lo ves? Ya está con la droga Para químicos Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme Vale, señor Wright A ver si podemos Arreglar esta situación No te expira bien Aspira Aspira muy bien Bueno Madre mía Esta cama me retenía Chaval Increíble Buah, chaval Este tío tiene que ser youtuber Por los cuadros Seguro que se pone a grabar Vamos a ver el setup Vamos a ver el setup que tiene este tío Esto que es botiquín Una radio Interactuar Llegaron un montón de mierda Papá Recibí tu mensaje Me alegra saber que van a retirar los cargos Uy, carta para Dutch Dutch, ¿quién es? Este tío 27 de abril de 2015 Te llamaré pronto Madre mía Cuando veis algo de 2015 Y dices, ostras Pero si 2015 fue ayer Pues no Hace tres años ya Tú Madre mía Como pasa el tiempo Muy bien Esto puedo hacer algo Leer Estimado señor Blablablabla Vale, no me voy a poner a leerlo todo La verdad es que tengo ganas de De matar y eso Y de las misiones Y de avanzar la historia Requiere una llave Señor Wright Me da una llave Ahí está Madre mía El setup que te llevas Colegui Vamos a leer un poquito Bueno, leer Yo leeré Fuera de cámaras Pero Ahí está O igual no Igual no leo esto No lo sé Un auténtico chiflado Estoy leyendo por ahí Y esta mujer La sirena Bajo del mar Bajo del mar Vamos a crear cocaína Bajo del mar Uy No te ha gustado, ¿no? Vale, vale Ya está No me mires así Paso de hablar contigo Hasta que no te cambies Vale, ok, ok Me tengo que cambiar primero A ver, amigo Ahí está Elige algunos aspectos Del personaje Antes de personal No, no, no Este me recuerda a Dutch No, por favor Quiero ser mujer Quiero ser mujer ahora Quiero cambiarme El chino Estoy loco El puto chino loco ¿Cómo no? ¿Por qué no? Pues soy un puto chino loco, amigo Soy un puto chino Morenito Sí, señor Con pelo y todo Ahí está A ver ¿Cómo lo llevamos al amigo? Qué cosa más rara, tú El puto chino este Ey, cuidado Cuidadito con el Coreano loco, amigos Coreano, chino, cajaponés Para mí Ey, todos iguales Qué pelo le ponemos mejor El negro Negro Que se conmufla un poquito Mejor Confirmar ¿Por qué no? Parte inferior Así ¿Por qué no? Parte superior Así En plan Estoy todo sudado Qué asquito Doy Cabeza No, no, no Sin gorra Guantes Bueno Esto es en plan De su ídolo ¿No? Bruce Lee Pues vámonos A tope, amigo Aquí está Ya le tendré que ponerle un nombre Aquí al novato ¿No? El novato Sí, señor Confirmamos Así de rápido se crea un personaje Amigos Tutorial Completado Habla con Dutch Muy bien Dutch Dutch No, es broma Chiste muy mal Venga, así Yo te puedo llamar El calvo de los cojones ¿Vale? Qué falta de respeto No me miras ¿No te da la vuelta Para hablar conmigo? Llevo una tirita detrás ¿Lo habéis fijado? No, no, no No te preocupes En marcha Me da exactamente igual No lo conozco de nada O sea Yo entré ayer Al trabajo O sea que Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente Mira la tirita Dispuesta a combatir Contra una secta Lo único que tenemos que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear una resistencia Uy, quería que iba a decir Tenemos que crear cocaína Un poquito de meta O sea, tú ya confías en mí ¿No? Plenamente Llévatelos Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Vale, ¿dónde me has dicho Que estaba la pistola y eso? ¡Hombre! Y se abre solo ¡Madre mía! Pero si eres Tosíquico tú Pero vente conmigo Chaval Madre mía Ahí la brujería psíquica Ten cuidado ahí fuera Está plagado de santitos Esos cabrones están dispuestos a morir Por el psicópata que los dirige Ten cuidado Ten cuidado Que se cae el whisky Que se cae el whisky ¡No! El whisky No, mira No se ha roto Madre mía Gravedad lunar El whisky te sigue a todas partes ¿Eh? Lo tienes ya Lo tienes ya más que acostumbrado A irse contigo el whisky Mira, no se separa de ti No se separa de ti, amigo Vaya tela Bueno, ahora Se ha separado un poquillo Pero no cuenta Ya sabía yo Que se avecinaba algo muy jodido Pues si lo sabía Porque no has hecho algo ¿Eh? Me crié con miedo A vivir una lluvia De bombas nucleares Anda ya Si no Pensaba que los Seguís hablando solo ¿No? Se va Se vuelve Mira, mira Cómo busca el whisky En fin Vámonos Se criaba Con bombas nucleares Genial Le dan De comer un poco De nitrógeno también ¿Eh? Para desayunar ¿Qué tengo mami? Nitrógeno líquido Sí señor Ahí a tope A tope Y un poco De óxido de carbono Y yo que sé De radiación también ¡Wow! La luz Qué bonito, ¿no? Eh, la verdad es que Gráficamente no está Nada mal ¿Eh? Por cierto La parte superior Izquierda Eh, ahora se ve Por ejemplo Pone un 41 A ver A ver A ver Muy bien Segundo Segundo Destruye las propiedades De los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido Dos putos altares A los Yuskaus En tercer lugar Lleva a cabo Misiones para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda La verdad es que La secta Es un programa Que no me la tengo Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Si liberas esos lugares La resistencia Conseguirá afianzar Su posición En su lucha Contra los edenistas Pues estupendo Ya soy todo un pro Gracias Vale Hay que Tengo cámaras instaladas Por toda la isla Veré si encuentro algo útil Madre mía Entonces ve al sur Acaba con todas las mierdas Sectarias que veas Y ayuda a los que lo necesiten ¿Vale? Eres tu hacker amigo Hackeas de todo Menos la vida ¿No? También hackeas la vida No lo sé Uy Un poquito de sangre Igual Alguien tiene la menstruación En fin Se me va Uy He subido al tocón amigos Si señor Toma ya A ver Ahí hay una caja Y ahí hay un señor Que no No es obligatorio Que sea malo Pero igual Eh Bueno Igual ese es un poquito Más malo Vale Vamos a quitar esto Vamos a Hacer esto Uy Tenemos un cuchillo Para lanzar Pero vamos a Vamos a reventar Era la mía Pues no No le pega A mi personaje Amigo Saqueamos Le parte el cuello Bueno no Igual no A ver Gráficamente no está mal Pero comparado con La cinemática del principio Tú O sea Vamos a ver No tiene comparación Mira puedo transportar el cuerpo Para luego tirarlo Pum Existe la gravedad Bien Yupi Vamos a hablar A ver Los fanáticos están fuera de control Venga Es mejor que no hagas eso ¿Qué dices? A ver Habla Habla Los fanáticos están fuera de control Si quieres protegerte Creo que hay un escondite de preparacionistas Cerca de la caseta para botes Seguro que guardaron cosas buenas ¿Me estás llamando que soy un bote amigo? ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver Escondite de preparatoria Pues venga Vamos para allá Por cierto El mapa se ve bastante bien En los juegos de Ubisoft Últimamente Bueno Últimamente Desde hacía un tiempo Tienen una cosa que es increíble Para el ordenador O sea Puedes cambiar las opciones Ver como O sea Está súper currado Por cierto ¿Cómo llego ahí arriba amigo? Hay unas escablorillas Qué bien Que no soy aquí Widowmaker Para subir amigos Vale Uh Tabaco Sí señor Eso es el mal Por cierto Si el tabaco Tabaco es un vicio Y el tabaco es suicidio Porque sabes que el tabaco mata Está más que comprobado Porque hay muchas curas Que fuman Porque eso es matar Matarse a sí mismo El suicidio lo prohíbe la Biblia Amigos Que alguien me lo explique No en serio Que alguien me lo explique Porque no tengo ni idea Uh Sí señor Eso mola Podría pasar debajo de la tubería Yo creo que no Pero Pero no Necesitas electricidad Pues Pues ok A ver Por aquí tenemos algo ¿Esto qué es? Nota de preparacionista Oye Mike He intentado llegar al escondite subterráneo Pero han reventado una cañería Y todo está inundado Ni idea de lo que aún se puede recuperar Vale Necesitamos poner en marcha Una bomba para denar en el agua Sé que el interruptor está en la caseta para botes Pero está cerrada Y no me dejaste la llave Así que Lo dejo en tus manos Garrett Vale Mike está muerto Eso está clarísimo Ok A ver Bunker de Dutch Perfecto Atalaya Tenemos ya viajes rápidos Lo cual es increíble Y aquí Fondos hundidos Que es a donde hay que ir Pero para eso Hay que abrir esto Ok La verdad que gráficamente Está bastante bien Vale Eso que Hay que decirlo Me recuerda mucho A la basura del primate Que era bastante lamentable Por cierto Ahí hay un señor Hombre Subir por la tirolina Igual como que no puedo Igual debería ir para allá primero ¿No? Y hablar con ese hombre No lo sé No tengo ni idea O a lo mejor ese es el chino este loco Es que no tengo ni idea Vale Como veis Recuerda muchísimo Como a los otros Far Cry El primal para mi gusto Fue una auténtica basura Pero bueno Es lo que hay Hombre Pero si es el chino aquí El chino no El amigo este Vale Puedo llamar Vale Santuario de la secta Hay que liberar la secta ¿Vale? O sea Del populismo De toda la política en general En nuestra misión está Vámonos Y saltamos aquí Y saltamos aquí Porque sí Vale No sé si tengo la llave Igual a Mike lo encuentro por aquí Uh Genial O igual simplemente Esto no Tenemos respiración por aquí Porque no la veo No veo la respiración aquí Respira amigo Respira No tienes Pulmones Tío No se ha aguantado nada Amigo Vale Y esto Como me lo cargo Igual con A ver A ver A ver Es que no me quiero ahogar Y no sé dónde tengo la En serio Yo no veo dónde tengo la Es que no puedo No puedo abrirlo Tú Me estoy Poniendo Un poquito Un poquito Nervioso Y a mí el agua No me convence Pero si es que aquí no hay nada Tú No puedo hacer nada O sea Voy a tener que drenar Primero Pues Tiene pinta de que sí En fin No veo más nada Me voy para allá Colegui Vale Pues Estaba en lo de los botes Aquí debería estar Mike Supuestamente Aquí el amigo Pero creo que está muerto Mike ¿Estás aquí Mike? No Aquí no está Mike ¿Estás aquí? No Aquí no está Mike ¿Dónde está Mike? Me cago en todo Vale Se puede ir por atrás Por cierto Lo juego Lo estoy jugando En 4K Aquí a tope En todo Todo a ultra Lo habéis visto al principio Creo Así que Estupendí Aquí está la llave de Mike Y Mike ¿Dónde está? Mike Mike ha muerto Pillamos esto Pillamos un remo Claro que sí ¿Cómo era lo que decía aquí Mayor Z El colegui? Golpe de remo Claro que sí Si alguien se pone tonto Golpe de remo Amigos Golpe de remo Chaval Que se lleva Amigos A ver ¿Puedes abrir? Perfecto Increíble Increíble Vale Ahora tenemos la llave De la vida Eterna Así que Podemos Ahí está Podemos Primero Accionar esto ¿No? No esto era la nota Sino Darle a esto ¿No? Madre mía Está drenando Uh Uh Esto tiene que doler En las partes Solo digo esto Bueno Igual no ha drenado Todo ¿No? Oh Fijaos Como va drenando Si, si, si Pues Nada mal Que lo haya hecho El juego Nada mal Que no haya sido Algo instantáneo Y se haya visto Pues Bastante guay Eso Vale A ver Me estoy volviendo Un poco loco Aquí Pero madre mía Mae ¿Dónde cagas tú? ¿O dónde dejan las cosas? Vale Pues golpe de remo Abre Así soy yo ¿Para qué lo voy a quitar? ¿Cuándo se puede romper? Oh yeah No sería yo el puto amo ¿No? Sí señor Hay que Hay que pillarle un nombre Aquí al amigo Vale Uh Un arquito Tú Empezamos fuertecito Madre mía Vale Cuánto Buenísima Bien 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 La recupero A ver Cuántas ¿Cómo va esto? Perdonad Pero vamos a dejarlo por aquí Gente ¿Vale? Eh Calento Funda adicional Coleccionista de armas Ok Vamos a mirar un poquito las Madre mía Los castillos Bueno Esto Está un poco cutre ¿Vale? O sea Esta textura La podría haber hecho yo Perfectamente O sea Y la habría hecho Incluso muchísimo mejor ¿Eh? O sea No es que yo sea bueno Pero Es la verdad Pillamos Cierres 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 Aquí hay más cierres Tú No No hay más cierres Oh no Se me ha mojado el arco A ver Llámame loco No sé qué pillar Esto no tiene mirilla Tiene auto Auto apuntado bestial Pero esto es sigilo Y me gusta el sigilo Ahora mismo Vale Vamos a ver un poquito El mapa Fijaos el mapa Lo Grande que es Pero no puedo echarlo Para atrás Parece que es bastante grande Pero no me deja moverme Yo creo que debería continuar Pero es que Llevamos ya un buen tiempo Amigos A ver La orden judicial Ok No se ha adquirido Ninguna misión Ahora iremos a por misiones Fondos Unidos ¿No? Hundidos Y ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es la mochila Objetos arrojadís No sé qué Aparte Esto es la personalización Que de momento Yo creo Que se va a quedar así El personaje Y luego por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos maestro De los puestos Esto es increíble ¿Qué es esto? Ah Ok Menú tutorial Guardar Salir Uf 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 Pues Yo lo que quiero Es lo de las habilidades Tú Vale Igual debería seguir avanzando Un poco Ya me locuelo Coge Ah Que hay más dinero Por aquí Tú No lo he visto El dinero se ve bastante bien Fíjate Les gusta mucho A los de Ubisoft El dinero Por eso Se le ocurran tanto Contenedor Madre mía Pero qué cosa Vale Creación Genial Crea cocteles Molotov Vale LB Y RS Mantén para crear Vale Esto ya lo hemos visto En otros juegos O sea que mola Entonces aquí por ejemplo Puedo Crearlo Vale Tengo 0 de 3 En este caso no Pero en este sí Porque tengo cierres Pero no tengo licor Así que me aguanto Con la munición Pues igual también RB Utensilios Amigo mío Amigo mío O sea que si aquí necesito licor Aquí tengo licor Y puedo hacer licor Pues tampoco puedo hacer licor Me cago en todo Por aquí tengo más para utensilios Ok Pues mola La verdad es que tiene bastante Bastantes cosas Amigos Bien Por otra parte Qué más tenemos por aquí No tenemos más nada Creo yo Vale Luego tenemos Esto que es como lanzar piedra No sé de dónde estás cogiendo La piedra amigo Tú sabrás Mira 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 Cómo cae en el agua Me mola El efecto en el agua Lo ves Es que el agua está muy bien Vale pues Vámonos Vámonos Como digo Lo voy a dejar aquí Libera la isla de Ash Y lo dejamos justamente por aquí Porque a ver De momento No hay mucho más que añadir La isla de Dutch Santuario de la secta Venga vamos para allá Vamos Corre 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 Y a matar con el arco Tú tenemos pocas Iba a decir balas ¿No? Flechas Pero suficientes serán A ver puedo Ay me cachis Venga voy a Voy a hacerlo epic Voy a hacerlo epic No la verdad es que el juego Se ve bastante bien Eso hay que Hay que decirlo El juego se ve Estupendamente bien Bien Esta era ¿No? Si Madre mía Podría matarlos a todos ahora Pero no es plan No quiero hacerlo Eh Cuidado 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 Alguien me ha visto Ese tío Se cree muy Listo Hay dos Vale para eso tenemos A ver me quedo aquí en la planta Y hago esto Ah pues no hay bug Bueno si que hay bug Que cojones Esto lo ve todo Vale Por cierto Ahí tenemos algo más Podemos Ahí está Ampliar Ahí no hay ningún animal En plan para lanzárselo Vale pues Podríamos intentar matar Ha hecho un ruido Y el otro igual Pues como que no lo ha visto Mira 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 ¿Dónde vas? Mierda Uy Te caíste men Pero que Pero que haces Que estoy aquí Uy he fallado No 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 Quédate quieto Que me gusta que te quedes quieto amigo Que ahora mismo estoy con la Puntería bastante Ups Perdona Tenía en el culete Ahí está La cabecita mola más amigo Es que como digo Estoy con la sensibilidad En este juego Que no veas tú En fin No hay ningún rebelde más Digo Ningún sectario más Pues genial Vale Tenemos que destruir la mierda esta Que bien podría Habérmelo cargado Tú por cierto Esto me hace daño ¿Algo? Lol Estoy flipándolo ¿Algo? Mira mira que guapo Tú Qué chulo ¿No? Madre mía Si estaban todos drogados Hola tío Mira la cara de yonki Que tenía El amigo Vale Pues vamos a pillar Sus cosillas ¿Por qué no? Este era bueno En fin Es lo que hay Algunas veces Pillamos A ver Estaría guay Mira Esto lo voy a pillar ahora Creo Porque primero Tengo muy poca munición Y segundo Vamos a explotar Esto ya Esto va Esto va a explotar Esto Esto va a explotar Amigo Que explote el de bien Ahí está Madre mía Chaval Qué máquina de matar Que soy Uy pero si lo estaban Pintando y todo Pobrecillo Pues mira lo que ha quedado Aliados a sueldos Oh yeah Ahora tenemos que ir para allá Vale pues lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado A mí me está molando el juego La verdad es que me gusta Es como los otros Far Cry Y parece que la historia Pues pinta bien ¿No? Así que nada lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejo aquí Un saludo Y hasta más ver Adiós